Seguidamente escuchamos al Padre Roberto Pini con su habitual reflexión semanal. Buenos días, hoy te quiero invitar a participar en la medida de lo posible de tu tiempo, ya que para corriente es muy significativo la presencia de María y sobre todo bajo la advocación de Nuestra Señora de Itatí. El día de ayer comenzó la novena en su honor aquí en la parroquia Virgen de Itatí que está ubicada en la avenida Teniente Ibáñez y Salta. Todos los días exposición del Santísimo a las 19 horas, tenemos el rosario meditado y luego la misa y a partir de las 18 horas todos los días confesiones. Este año el lema que nos acompaña para la novena es María míranos con ojos de misericordia. Es la traducción al presente de lo que aparece en la oración a Nuestra Madre la Virgen de Itatí que dice miraste con ojos de misericordia y los temas de la novena están en sintonía con los de la basílica y es el desarrollo de la misma oración a la Virgen de Itatí. Que la misma oración litúrgica del día 9 que es el día litúrgico de ella dice tú que suscitaste dirigiéndose a Dios suscitaste esta advocación de la pura y limpia concepción de Nuestra Señora de Itatí como custodia de tu pueblo. O sea ella es aquella que cuida de nosotros, la que vela por nosotros los correntinos y la que trata de cobijarnos bajo su manto y recibir entre sus manos toda la plegaria que nosotros acercamos a ella para presentárselo a su Hijo Jesús. Entonces te invito a participar de la novena y después de las fiestas patronales en honor a ella. Acerca tu oración, acerca tu familia, acerca tus necesidades. Ella mejor que nadie lo comprenderá y acercará a su Hijo Jesús. Hay una oración de un santo que dice jamás se oyó que todo aquel que recurrió a María haya quedado esa oración en el olvido, esa intención o ese pedido en el olvido, sino que ha sido justamente acercada a Cristo y por medio de Cristo ha recibido la gracia que necesitaba. Que tengas un buen fin de semana y que Dios derrame su bendición sobre vos, sobre tu familia, sobre tus seres queridos, tu lugar de trabajo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.